Hemos hablado con el Intendente Municipal. Usted sabe que el ferrocarril Mitre acaba de ser rescindido a la antigua concesión que era de TBA. Nosotros hemos asumido hace 15 días la responsabilidad de conducir el área de transporte por decisión de la Presidenta de la Nación. Dejó de depender del Ministerio de Planificación y pasó a formar parte del Ministerio del Interior. Nosotros tenemos un compromiso que es mejorar el sistema ferroviario, que es mejorar el transporte público. Yo hasta el último día que esté en el Ministerio voy a trabajar para cumplir con ese objetivo. En este caso estamos en la estación José León Suárez. Vamos a trabajar en las estaciones para mejorar la seguridad, para que sean ámbitos más amigables. Y en ese sentido es muy importante la contribución que aporten los intendentes municipales. Seguir trabajando con el Intendente Gabriel Catopodi, que está haciendo un trabajo realmente muy importante. Decirle a los argentinos que la Presidenta de la Nación es consciente de las deudas que todavía tenemos pendientes. También somos conscientes de las dificultades que vive el mundo, pero estamos convencidos que este es un modelo que ha generado muchísimos puestos de trabajo, que tiene como objetivo la estimulación de la demanda interna, que tiene aparejado esa demanda interna, sostener la economía y que en un momento de enormes dificultades vamos a atravesarla sin inconveniente. Tenemos que tener la suficiente confianza de que en un mundo, como le señalaba recién, cada vez más convulsionado, con mayor incertidumbre, la Argentina ha demostrado ser un modelo exitoso que se ha sobrepuesto a momentos muy difíciles como fue en el año 2009. Y tenemos una agenda pendiente que queremos cumplir, que está vinculado a seguir mejorando a aquellos argentinos que todavía no consiguieron trabajo, a mejorar el sistema de la tercera edad, que todavía, si bien es cierto, ha mejorado, falta muchísimo camino por recorrer, que está vinculado a mejorar el transporte público, que está vinculado a mejorar la educación en su calidad. Esa es la agenda que tenemos de acá en los próximos años. Estuvimos caminando este barrio que tiene muchas necesidades, que nosotros venimos trabajando desde el primer día de gestión. Hoy el ministro estuvo entregando documentación, DNI, y bueno, comprometido con toda la problemática que tenemos y donde el Estado Nacional realmente viene trabajando con mucho respaldo hacia nosotros para dar respuesta a los problemas que tiene Carcova y cada uno de los barrios de San Martín. Gracias. 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 Gracias.